Karna Karna Vente Ay, 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 ay Corre Karna Karna Guapa Preciosa Karna Uy Vente, ven Vamos Karna Vamos Volve Karna Ohi ¡Eh, Pacha! ¡Marlene! ¡Eh, Pacha, Fati! ¡Eh, Pacha, Fati! ¡Ay, ay, Pacha, Fati! ¡Eh, Pacha, Tí! ¡A piedra, no! ¡Hola, Marlene! ¡Hola! ¡Hola, princesa! ¡Canna! ¡Adiós! ¿Qué? ¿Cell? ¡No! ¿Qué?